La música y el baile fueron parte de la celebración de la educación especial en las escuelas municipales de Constitución. En plena Plaza de Armas, los vecinos pudieron conocer más del trabajo de estos colegios que incorporan a los niños que tienen alguna discapacidad mental en el sistema escolar. La nota es de Contivisión. Este libro es la inspiración para los niños de primer año básico. Una fábula y un texto informativo del mundo animal fueron la primera lectura pública de los niños, una herramienta que les permite a la escuela Enrique Don acercar la lectura de forma didáctica a los más pequeños. Como en primero básico ellos están insertos ya dentro de un mundo lector, pasando por los diferentes tipos de texto, en el caso de este es irlo motivando con donde ellos pasaban en el acto adelante de todos sus compañeros, de todos sus papás, para ir leyendo una parte del texto. Entonces aquí va una fábula y un texto informativo sobre los animales. Detalles como este libro fueron parte de la segunda muestra de diversidad e inclusión educativa, jornada que reunió a establecimientos educacionales de Constitución que desarrollan el programa de integración escolar PIE. En este minuto hay 10 establecimientos de la comuna. Están como te decía 8 establecimientos con integración que están desde el año 2011 y el Liceo de Constitución que se unió al programa a partir de este año 2016 y la Escuela Especial que también este año se asume una forma de trabajo bastante más inclusiva adoptando el currículum nacional dentro de sus planes de estudio. Música, baile y muestra de los logros alcanzados por los estudiantes del programa PIE durante el año. 10 establecimientos educacionales de Constitución celebraron en la Plaza de Armas el Día de la Educación Especial, entretenida jornada que tanto los alumnos como la comunidad disfrutó durante este viernes. En Concepción hay un centro de eventos distinto a los demás, porque una productora decidió incorporar entre su personal a jóvenes con discapacidad. Costanera 55 se llama este centro de eventos inclusivo, que fue recientemente inaugurado y que desafía a quienes todavía creen que la inclusión laboral no es posible. TVU, Universidad de Concepción, con esta historia. No quisieron dejar todo en manos del Estado, ellos también buscaron hacer lo propio. La productora Target Comunicación y Eventos dio forma a Costanera 55, un centro de eventos donde ellos son los trabajadores. Somos una pyme, una pequeña empresa que está creciendo, que puede ser un ente impulsor para grandes empresas, porque nosotros efectivamente damos inserción real. Es una empresa inclusiva de San Pedro de la Paz que contrata para diversos eventos a estos jóvenes. Uno de ellos, Cristina, quien es la fotógrafa de la productora. Con sus compañeros y amigos está feliz de la oportunidad. Mire, llegar a trabajar por un compañero, por un compañero que también tiene discapacidad visual. Estupendo. Nunca imaginé que iba a haber tanta gente acá y que había tanta gente con discapacidad. Nosotros como discapacitados también aportamos harto en la sociedad como para poder trabajar con alguien que se interese en trabajar con nosotros y ella tuvo la oportunidad de dar los trabajos a nosotros. Un proyecto familiar destacable que demuestra que no solo la inclusión depende de los gobiernos, sino que también de la empresa privada. Aquí, un claro ejemplo. El surf adaptado es una disciplina deportiva que incorpora a personas con discapacidad y les permite desarrollar una actividad terapéutica diferente. Valentina Dote, de 18 años, tuvo una parálisis cerebral, pero encontró allí la oportunidad de practicar un deporte. Ella y su entrenadora practican cada semana, dos días en la playa de Concon y tres en Santiago. Ahora Valentina se prepara para representar a Chile en el Mundial de Surf Adaptado, que se va a disputar en California en el mes de diciembre. Rodrigo Villagrán nos cuenta. Al verla avanzar por las olas es casi imposible notar que Valentina tiene una hemiparesia espástica. ¿Qué es esto? Dificultades de movimiento en todo el lado izquierdo de su cuerpo, influyendo directamente en el equilibrio y la estabilidad. Pese a esto, se dedica y ama el surf. En el 2010 yo solamente sabía andar en skate. Entonces pasó el tiempo y mi mamá conoció a mi entrenadora. Ella le propuso a mi mamá si a mí me gustaría hacer surf, que era parecido al skate. Entonces yo lo que hice así. Es así como lejos de ser un problema, Valentina ha encontrado en el surf adaptado la mejor manera de rehabilitación, no solo física, sino que también social. Fue una buena experiencia porque he aprendido altas cosas, como más calma, por así decirlo, de alguna manera, más confianza. Ella comienza a desenvolverse sola y a conversar y a conocer a muchas personas y a sentir que pueda hacer lo que ella se proponga. El surf adaptado es una disciplina que busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y que implica una gran exigencia. De la primera vez que fuimos a la Teletón y que ella su equilibrio estaba desarrollado en un 20%, pasamos en cuatro meses a estar en un desarrollo de su equilibrio al 95%. Entonces esa es yo creo que una de las incidencias a nivel motriz más importantes de haber llegado al surf. Yo me estoy preparando para un mundial en California. El campeonato transcurre entre el 8 y el 11 de diciembre. Cuando Valentina logra clasificar al mundial de la especialidad, los entrenamientos se intensifican, entrena viviendo en Santiago, lo que no la aleja de los nuevos desafíos. Entonces por ahí viene un poco el desafío de, como profesora y entrenadora, adaptar este deporte desde el medio natural a un medio que tenemos acá, que no sé, puede ser una pendiente de un cerro, aprovechar los distintos materiales que tenemos y de acuerdo a mi vivencia como surfista, traspasarlo a alguna forma de que ella pueda aprenderlo sin ningún problema. Valentina y Francisca esperan el apoyo del país para enfrentar este importante desafío, buscando resaltar el nombre de nuestra nación en las olas del mundo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva Chile! Por un Chile sin femicidios. No más violencia contra las mujeres. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. El refrigerador tiene que pasar cerrado. Abrirlo solamente cuando sea necesario.